Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El tema de hoy es el arbitraje. Con la salida de Ricardo Cerdes de la Comisión de Arbitraje, se puede decir que esta es la excusa para tapar el mal momento que vive el referato costarricense, su servidor Estidio Noviado, en compañía de José Pablo Alfaro. ¿Qué opinas sobre este tema? Saludos José. Saludos Estidio para usted y para todos los que nos ven. Yo creo que el entorno provoca una salida que ya parecía inminente. Por un lado, había que buscar a un culpable de lo que está sucediendo en el arbitraje y la cabeza de todo el entorno es el presidente, que es Ricardo Cerdas. Por lo que sabemos, Cerdas decide hacerse un lado y la federación le acepta, aunque muy probablemente, si se hubiera mantenido el desempeño de los árbitros tal como está, hubiese sido la federación la que hace a un lado a Ricardo Cerdas. En diciembre, que finaliza el contrato de Carlos Batres, también se irá a Carlos Batres como coordinador de la Comisión de Arbitraje. Entonces, ¿qué pasa? Había que buscar a un culpable, porque eso fue lo que sucedió. Pero tal como se plantea la pregunta, la salida de Ricardo Cerdas no resuelve en absolutamente nada la realidad del arbitraje. Sí, y es que, José, por ejemplo, se viene la jornada del fin de semana, donde hay dos partidos clase A, el Zapriza contra el Cartaginés, Liga Deportiva de la Jolencia y visita al Herediano, y la preocupación sobre los árbitros es más allá de si Ricardo está como presidente de la Comisión de Arbitraje o no. Es como una cortina de humo, tratar de apaciguar un poco el tema del arbitraje, la salida de Ricardo. Yo quisiera ver a la Federación Costarricense de Fútbol tomando medidas. Ok, quito a Ricardo Cerdas o se va Ricardo Cerdas. ¿Qué hace? ¿Qué soluciones puntuales, aparte de nombrar a otra persona, puede tomar la Federación Costarricense de Fútbol? Por supuesto que el punto número uno, y que hasta la fecha ha sido casi un tabú en Costa Rica, es profesionalizar el arbitraje. Que parece que estamos muy lejos de eso. José, porque de hecho estamos elaborando una nota para Nación.com sobre este tema de la profesionalización, y por ejemplo, en otros países, hablamos de las grandes ligas internacionales, por ejemplo España e Inglaterra, los árbitros tienen un salario de más de 20 mil dólares por mes, y aparte les pagan por partido dirigido. Cosas que, obviamente, llevando los salarios costarricenses, se ve muy complicado que vaya a suceder una profesionalización en el arbitraje. El contexto marca que Costa Rica no puede equiparar lo que se paga en Liga Stop. Pero se podría pagar salarios a lo tico, digamos. Pero se podría pagar salarios a la tico y obligar, porque ahí sí es cierto que se puede hacer algo. Si hoy los árbitros entrenan dos veces por semana, y aparte analizan uno que otro día videos de partidos, se puede simplemente obligar a que, si quieren recibir el salario y ser nombrados el fin de semana, entrenen todos los días, sin excepción. Incluso días de la semana que entrenen, mañana y noche. Porque es la única manera en que se vea una verdadera solución. La cantidad de horas, sucede lo mismo que en los jugadores. La cantidad de horas de entrenamiento, de horas de fútbol, al final provocan una mejoría notable en un rendimiento. Tratar de minimizar errores, José. De hecho lo conversaba con... Que no se va a poder, y perdón que le interrumpa, Steven, pero es que es cierto, no se va a poder minimizar lo que está sucediendo, porque aparte son árbitros novatos. Costa Rica está en un proceso de renovación arbitral tal, que son árbitros en su mayoría jóvenes. Y si a eso se le suma, que entrenan lo mínimo de horas posibles, es muy difícil. De hecho conversaba con Randall Poveda, que es uno de los analistas arbitrales que nos ha colaborado mucho en La Nación, y don Randall me decía que él tiene conocimiento que en las sesiones de entrenamiento de estos tiempos, con Carlos Batres y con don Ricardo Cerdas, se entrena una hora la parte física y 30 minutos la parte técnica, que es muy poco, José. Desde el punto de vista de don Randall, una profesionalización haría que los árbitros estén todos los días entrenando, que puedan hacer trabajo en gimnasio, que puedan hacer trabajo de video, en aulas, algo totalmente distinto. Y me decía don Randall que él no ve tan complicado el tema de una profesionalización tomando en cuenta lo que ganan los árbitros. A un árbitro se le paga poco más de 200 mil colones por partido dirigido a los centrales. Si a un central lo nombran cuatro veces en un mes, son 800 mil colones, José. Desde el punto de vista de don Randall, no es tan lejano lo que se tendría que hacer para tratar de profesionalizar por lo menos a un grupo de árbitros. Por lo menos a todos. Por lo menos al grupo de primera división y a las líneas. Otro problema que hay hoy en día es que hay un grupo de líneas que tienen cierto nivel, que son los que ya lograron salir de nuestras fronteras y pitan afuera en torneos de CONCACAF, que son como dos o tres. Y la diferencia entre estas líneas y los que siguen es abismal. Entonces eso hace que se caiga en errores constantes, porque aparte son árbitros jóvenes. Yo lo que veo es que al final la salida de Cerdas es como apaciguar un poco los ánimos, pero no soluciona absolutamente nada. A mí me gustaría ver cómo sucedió el día que hicieron la conferencia de las razones que justifican el fracaso de Rusia 2018 en lo futbolístico. Algo similar con el arbitraje. Comprender después de un diagnóstico qué es lo que está causando el que se produzcan tantos errores, que alguien lo explique con certeza y que se puede al menos garantizar que es eso para empezar a trabajar en esos puntos. Y después de hacer ese diagnóstico general y de determinar qué es lo que está pasando, ya viene el segundo punto, ¿cómo se corrige? Y corrigiendo es invirtiendo, invirtiendo es pagando mejor. Pagando mejor es que se puede exigir resultados. Pero mientras los futbolistas de primera división entrenan todos los días, se les dan condiciones, se les dan concentraciones, a los árbitros se les está pidiendo que rindan lo mismo, que no se equivoquen. Siendo taxistas, siendo policías, siendo vendedores de seguros, o sea, ellos no son profesionales. No son profesionales. Y no solo no son profesionales. Me parece que viene detrás el tema de, ok, cuánto le exijo y cuánto me exijo a mí mismo entrenar para un partido de fútbol. Porque si a mí no me exigen, y aparte yo no soy autocrítico, entonces nunca va a haber mejoría. Pero si yo no me exijo, pero me están exigiendo, entonces no le queda de otra que amarrarse la faja y tratar de subir el desempeño, que es algo que pareciera más que evidente. José, para finalizar, el fin de semana de jornada, ¿se aplica la de los técnicos? ¿Coba, Nueva, Revien o seguiremos viendo lo mismo? Más bien, más presión para los árbitros. Sí, veremos quiénes serán los técnicos. Alguien perdió el puesto, dos personas perdieron el puesto, más presión para los árbitros, no hay tiempo de corregir. Es más, ni siquiera veo posibilidad alguna de que haya mejoría. Y si lo hay es por casualidades, porque el árbitro llegó en un buen día. No porque le hayan aumentado las horas de trabajo, porque les hayan dado alguna bonificación, o porque hayan conversado por ellos y les hayan dado una charla motivacional. No sé qué cosas se pueden hacer. Pero, tan en el corto plazo, no veo posible nada que pueda influir. Tal vez en el mediano plazo, si se toman medidas en serio, porque la salida de funcionarios al final no va a provocar mayor cambio. Sí, veremos quiénes serán los encargados de impartir justicia. Al fin de semana les tendremos un análisis de su desempeño en Nación.com.